hola que tal amigos como estan aqui seguimos una vez mas con tutoriales de acordeon pequeños instruccionales si son nuevos aqui al canal pues hacemos videos básicos sobre... para tocar el acordeon algo sencillo vamos a ver... déjeme... me programo primero me gusta mas esa voz el canto que quiero repasar hoy es el canto uno de los del himnario que se llama eres limpio en la sangre el canto para los que tienen acordeon de sol lo voy a tocar en el tono de sol acordeon de sol tono de sol y el canto va asi... bueno la letra va asi... has hallado en cristo en la salvacion por la sangre que cristo vertio toda mancha es... toda mancha lava tu corazon eres limpio en la sangre fijas eres limpio en la sangre en la sangre de cristo jesus es tu corazon mas blanco que la nivela limpio en la sangre fijas algo mas o menos asi va pero bueno... les voy a enseñar lo que es la primera estrofa y el coro esto es por si lo quieren tocar tipo si lo quieren tocar instrumental solamente puro acordeon o si quieren ya en un grupo muy bien si ya... están familiarizados con el... con el coro las notas y eso y... para... como les digo ahorita tengo el acordeon de sol y vamos a empezar... con la nota esta si... re... sol que es la parte de la estrofa hasta allá de cristo plena salvación si... re... sol... 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 re... si... re... sol... 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 y luego despues de sigue... sol... la... si... 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 la... sol... la... recuerden que la tambien esta aqui... que se les haga mas facil... pueden hacerlo asi... o asi... pues la unen... pues la unen... junto... muy bien... entonces desde el principio... seria asi... esta es la primera parte del D... la estrofa... luego nos damos asi... la segunda parte entonces empieza en si... si... la... sol... 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 si... la... sol... mi... 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 otra vez... si... la... sol... 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 mi... 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 Entonces toda esa primera estrofa, esa primera parte, sería así. La segunda parte. Si voy un poquito rápido, acuérdense de apuntar las notas y ir pasando el video. Para que vayan anotando y vayan pescando lo que son las notas. Y de aquí sigue la parte del coro. Se va a enseñar primero de una nota. Si, la, sol. O aquí, si, la, sol. Las que a ustedes se les haga más fácil así. O así. Si, la, sol. Esa es la parte del coro. Eres limpio en la sangre. Sol, fa, sostenido, mi. Entonces, si, la, sol. Sol, fa, sostenido, re. Perdón. Sol, fa, sostenido, mi. Eres limpio en la sangre. Entonces, si, la, sol. Sol, fa, sostenido, mi. Sol, mi, re. Re. Eres, mi, re, sol, la, si. Si, do, si, la. ¿Ya hace esa parte? ¿De acuerdo? Eres limpio en la sangre. Va bajando la escala. Si, la, sol. Sol, fa, fa, sostenido, mi. Sol, mi, re. Sol, la, si. Do, si, la. La otra vez. Si, la, sol. Sol, sol. Si, la, sol. Mi, mi, mi. Sol, sol, mi. Re. Sol, sol, la, 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 sol. Muy bien. Esa es la primera melodía. Y esta es nomás una versión sencilla, hombre, para que vayan agarrando una vez que dominen así las notas cuando meten ya las terceras. Y son las mismas notas nomás que con terceras. Por ejemplo, empezamos en sí. Si, la, sol. En la del coro. Eres limpio. Luego, sol, fa, sostenido, mi. Desde el coro. Si, la, sol. Sol, fa, sostenido, mi. Y luego todo junto sería así. La siguiente parte. Mi, fíjense aquí. Sol, mi. Y luego es otro sol. Con re y con sol. solo estos dos juntos así te prepara ya para seguir la siguiente parte se quedan aquí en este sol es un sol inverso empezando con re entonces diría así desde arriba y luego de aquí nos damos al sol normal sol, la, si, do, si, la otra vez, están en este sol sol normal sol, la, si, do, si, la y luego otra vez, si, la, sol si, la, sol si, la, sol mi, mi, mi sol, mi, sol sol, sol, la la, la, sol se repite solo entonces sería el puro coro sería si, la, sol sol, fa, sostenido, mi y va sol, mi y este sol sol sol, la, sol, la, sol sol, la, sol, la, sol y luego cambiamos al otro sol sol, la, si, do, si, la sol, la, sol, 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 si, la, sol mi, 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 sol, mi, sol, mi, sol sol, sol, la, la, sol, sol entonces ya tocándolo así más rápido y a tiempo sería así ay, perdón y todo lo que estoy haciendo es con el cuello hacia afuera no se preocupen por nada hacia hacia adentro todo va a ser hacia afuera entonces voy a hacer el coro una vez más un poquito lento para que lo escuchen sol, mi, sol, sol, la, la, sol, sol y luego ya dependiendo llegando el tiempo que lo toquen ya lo van tocando como debe ser y le meto a los adornos que quieren ya le meto a los adornos el sí hacia adentro de repente pero lo pueden hacer hacia afuera sencillo sencillo y es nada más algo ahí para que practiquen si tienen acordeón nada más en sol es nada más es nada más algo ahí para que que le den hombre una pasada y bueno eso fue todo por hoy amigos espero que les ayude y gracias a todos los que me han apoyado hasta ahorita en este proyecto esto es nada más para compartir lo poquito que sea en el acordeón y como pueden ver cuídense los dedos hay una cortadita verdad no más ahí con cuidado practiquen chenle gana muchas gracias a todos los que nos están apoyando en las redes sociales el facebook el youtube estamos los servicios y esperamos de que les ayude y les sea de bendición saludos